¿Te has planteado alguna vez si estás regando de una forma eficiente? ¿Has pensado si sería más interesante regar más veces a la semana con menos agua? ¿O quizás regar con más agua y menos veces a la semana? Como seguro que sabes, el agua es un recurso muy limitado, que cada día está más controlado y que debemos de utilizar de una forma eficiente, sobre todo cuando lo utilizamos en riego para la agricultura. Por eso, desde hace ya años, se ha estado desarrollando una nueva tecnología, que son los sensores de humedad, que vienen a ayudarnos para determinar si estamos regando bien y también para decirnos cómo debemos de regar para aprovechar mucho mejor el agua, evitar lavar nutrientes, evitar también quizás regar demasiado poco cuando deberíamos de regar de otra manera. Y esto ha venido realmente a ayudarnos a ser muchísimo más eficientes en el uso del agua. Por eso, quiero invitarte este sábado, día 24 de abril, a las 6 de la tarde, hora de España, a una sesión en directo, como hacemos todos los meses, en la cual vamos a tener una parte de contenido y luego una parte de preguntas y respuestas y vamos a contar con la colaboración de Samuel, el director de la empresa Plantae, una empresa especializada en los sensores de riego, el cual nos va a explicar cómo funciona toda esta tecnología, cómo nos va a ayudar esta tecnología a ser muy eficiente en el uso del agua en nuestras fincas agrícolas. Y yo, como usuario de esta tecnología, os voy a mostrar directamente cómo funcionan todos estos sensores de humedad y cómo nos ayudan a saber o a determinar cómo tenemos que regar en cada momento del año, en cada parte de la finca y dependiendo también del tipo de suelo y del tipo de necesidades que tiene la planta. Por eso, si quieres participar en este evento en directo, que será muy, muy interesante por la fecha en la que estamos, te recomiendo que te escribas justo en el enlace que tienes debajo de este vídeo. En este caso, como digo, será este sábado, día 24 de abril a las 6 de la tarde y será en riguroso directo a través de nuestra plataforma online. Así que nos vemos este sábado.